Música Caminando por la plaza nunca te has fijado que falta un apóstol en la fachada en la parte superior de la catedral? Vamos a ver de que se trata esta historia en Postales Antieños Música Música A lo largo de la historia de Santiago del Estero, cinco veces fue necesario levantar su iglesia catedral. El inexorable paso del tiempo y la precariedad de las construcciones, las frecuentes inundaciones, incendios y hasta un terremoto motivaron destrucciones y por supuesto sucesivas reconstrucciones. Esta es por ejemplo la cuarta catedral. Su construcción fue dirigida por don Melchor Suárez de la Concha y fue inaugurada en 1686. Cuando en 1699 el tristemente recordado obispo Fray Manuel Mercadillo concretó el traslado de la sede epicospal a la ciudad de Córdoba transformó a la catedral santiagueña en una simple iglesia parroquial. Hoy nuestro programa está destinado a destacar la esbelta estructura arquitectónica de la quinta y última versión del Templo Mayor. Música El 26 de agosto de 1868, siendo gobernador de la provincia don Manuel Taboada, se colocó la piedra basal de la nueva catedral firmando el acta fundacional, entre otros el presbítero Baltasar o la Echea y Alcorta, quien posteriormente, siendo primer mandatario santiagueño, tuvo el privilegio de inaugurar el templo el 13 de enero de 1877. El edificio fue construido por Agustín y Nicolás Canepa, siguiendo las líneas arquitectónicas del estilo neoclásico. Su fachada se resolvió con un pórtico, con seis columnas y capiteles de orden corintio, bordeado por dos esbeltas torres con campanarios. Ahora bien, por disposición del obispo diosesano de aquel entonces, estas campanas fueron fundidas junto a otras dos, una sin inscripción alguna y la otra con la leyenda Santísimo Sacramento, junio de 1903, matará. Con el metal así obtenido, se fabricaron las campanas que comenzaron a tañir en 1982, año del cuarto centenario de la llegada a su diócesis del primer obispo de Santiago del Estero, Monseñor Fray Francisco de Victoria. El edificio remataba con un frontis triangular totalmente liso, completado con tan solo un motivo ornamental, el escudo episcopal, pero en 1940, cuando se realizaron importantes trabajos de remodelación y decoración, tanto interior como exterior, dicho espacio fue ocupado por un relieve que nos muestra a Jesús como figura central, rodeado por sus apóstoles, mientras les impartía el mandato de instruir a todas las naciones. Más abajo, con letra un tanto más pequeña, constan los nombres de los apóstoles presentes, en este orden, Tadeo, Mateo, Bartolomé, Santiago el Menor, Pedro y Juan. Jesús ocupando el centro del grupo escultórico y luego está Santiago el Mayor, Felipe, Tomás, Andrés y Simón. Once en total. Pero ¿y acaso los apóstoles no eran doce? Bueno, lo que pasa es que Judas, al traicionar a Cristo, se quitó la vida y fue reemplazado por Matías, quien tampoco está en la escena grabada. Un amplio atrio separa al templo de la acera de la Plaza Libertad y lo hace mediante una artística reja. En él, encontramos a la derecha un altar exterior con la imagen de San Francisco Solano, evangelizador del Tucumán, y de Santiago Apóstol, el patrono de la provincia. Entre ambas imágenes se colocó, en 1983, una réplica de la cruz que tuvo la primera Catedral de América conocida como la Cruz de la Evangelización. Y en el extremo derecho del atrio se ubicó una estructura de la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, es decir, de la Madre Antú. Numerosas placas conmemorativas fueron colocadas en muros exteriores e interiores, recordando a acontecimientos históricos religiosos y a sus protagonistas. A la derecha del atrio, con un ingreso totalmente independiente que permite visitas durante las 24 horas de cada día, se encuentra la pequeña pero acogedora capilla de perpetua adoración eucarística, un lugar para el recogimiento, la meditación, el encuentro íntimo con Jesús consagrado. En una próxima entrega de postales santiagueñas, ingresaremos al Templo Mayor de nuestra ciudad para conocerlo en detalle. Por hoy hemos llegado al final, pero tenemos muchas historias universitarias más para traerte la próxima semana. Queremos saludar también a los papás en esta semana en que se conmemora su día. También la próxima semana nos vamos a poner a tono con esta fiesta deportiva que vivimos a nivel mundial. Así que nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!